Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir No puedo más, sin tu calor voy a morir Y las palmas arriba Muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme estar aquí con todos ustedes Qué bonita que estás con ese vestido que te acaricia la piel Quiero quedarme contigo hasta el amanecer Yo puedo hacer que esta noche tú ya no quieras volver No hay fiesta con tus amigos, yo te puedo enloquecer Tienes el árbitro, la seducción Me estás volviendo loco, loco loquito de amor Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir No puedo más, sin tu calor voy a morir Quédate aquí, cerquita de mí, bailando no me dejes de seducir No puedo más, sin tu calor voy a morir No puedo más, sin tu calor voy a morir de amor